La Fundación Buga On Tour, organización no gubernamental desde el año 2017, inició actividades para cambiar el estigma de las barras de fútbol en Colombia. Por eso, este grupo promueve estrategias de carácter cultural, social y deportivo. Así nace la campaña Pintando Sueños, que consiste en darle color por medio del arte, la cultura y el deporte, a un sitio de la Ciudad Señora. En esta ocasión, llegaron al Corregimiento La Habana, sitio que ha sido estigmatizado o afectado por la violencia. Buga On Tour es una organización sin ánimo de lucro, conformada por niños, jóvenes y adultos, quienes desarrollan e implementan programas para todas las poblaciones, siendo incluyentes, creando conciencia y transformando el entorno social. Por eso, han creado un programa para la comunidad. Nuestro programa se llama Pintando Sueños, queremos hacer un trabajo por la zona rural, queremos apoyar a todos los campesinos. Hemos estado haciendo una iniciativa de pintar y restaurar las casas de todo el sector, estamos haciendo unos murales de concientización, queremos mostrar lo bonito de esta tierra. Con la llegada de Pintando Sueños al Corregimiento de La Habana, se les da otro aspecto a las viviendas y al centro deportivo. Pues estamos felices porque esta actividad que empezó de una charla muy informal con Cristian, el director de On Tour, pudimos juntar ideas. Mi idea era que ustedes pueden ver la casa rural, que fuera una casa bonita, agradable, que la gente viniera. Ustedes saben que esto ha sido una zona muy golpeada, muchas casas estaban abandonadas. Entonces, el objetivo era volver el pueblo un atractivo, que la gente viniera, se pudiera tomar sus fotos, la gente viene y se toma sus fotos, la gente está feliz porque sus casas están quedando bonitas, ya hay un referente. Y esto es un apoyo para la gente, o sea, socialmente a la gente le sirve mucho porque les levanta mucho la autoestima. A esta zona que ustedes saben que ha sido muy maltratada y de cierto modo, en ocasiones, olvidada por el Estado. El trabajo adelantado en este sector medio montañoso del municipio es una apuesta a una labor en equipo, donde se exaltan las bondades que ofrece el corregimiento de La Habana a propios y visitantes. La idea la planteó el sacerdote desde su parroquia, nosotros decidimos apoyarlo, impulsamos el proyecto, se unieron Bugalú Magazine, Fundación Corazones Compartidos y muchos patrocinadores que nos ayudaron a conseguir los materiales para lograr ya los tres murales que hemos hecho y las dos casas que hemos pintado. Primero, resaltar todo lo de la zona, su naturaleza, su gente. Segundo, embellecer el pueblo, saber de que en Buga tenemos un pueblo hermoso, un pueblo muy lindo, un pueblo de gente buena, un pueblo de casas bonitas, un pueblo agradable, un pueblo en donde usted puede llegar, se puede tomar su foto, en donde se puede comer su chorizo, su rellena, su fritanga, su jugo, pueden hacer deporte y se sienten bien, aparte de todo por el clima maravilloso que tiene nuestro pueblo. Bugauntur, Magazine Bugalú, la Fundación Corazones Compartidos y la Parroquia de La Habana unieron fuerzas para darle otra cara a este corregimiento que al igual que otros de la zona han sido azotados por la violencia y que hoy a través de los colores, el arte, la cultura y el deporte le quieren ofrecer otras posibilidades a estas comunidades. Uy, le han hurtado a Loaiza, CNS Noticias Buga.